El momento es ahora, no hay otro lugar. La vida es un río que fluye sin parar. Y tú eres el capitán que puede controlar. La dirección que tomas al navegar. El pasado es historia, no puedes cambiar. El futuro es incierto, no lo puedes anticipar. Lo que tienes es este instante, este lugar. Y la decisión de qué hacer con tu realidad. Ponte en el presente, siente la emoción. Cada momento es único, un regalo en acción. Respira profundamente, siente la conexión. Con todo lo que te rodea, con la vibración. El poder del presente es el enfoque total. En la acción que tomas, en la mente que visualizas. En la pasión que sientes y el amor que das. En la energía que emites y las metas que realizas. No permitas que el estrés o la ansiedad. Te hagan olvidar que el ahora es tu oportunidad. De crear tu propio destino, de ser quien quieres ser. Y de disfrutar el camino, sin preocuparte por el ayer. Cada paso que das es una elección. Cada pensamiento que tienes es tu dirección. Y el futuro que sueñas es tu proyección. Enfoca tu mente y tu corazón con pasión. Así que recuerda, el momento es ahora. La vida es un regalo, un precioso tesoro. Vive cada día como si fuera el último. Disfruta el presente y crea tu propio gusto. El poder del presente es el enfoque en ti. En la pasión, el amor y la energía que te da vida. Así que no pierdas el tiempo en la ansiedad o el estrés. Enfócate en el ahora, en lo que puedes hacer con tu ser.